Bueno, Elen, contanos, hoy organizaron un encuentro aquí de locales en Generar Las Heras, contenta, ¿no? Un montón de chicas. Sí, la verdad que sí, es re lindo, no es mal día, pero bueno. Vinieron Rodríguez, Marcos Paz, dos equipos de Marcos Paz, Zapa y un equipo particular que tienen. Y la verdad que lo aprovechamos para las que no tienen liga ni nada de esos de acá de Las Heras, para que se diviertan, jueguen. Sí, así que nada, es más que nada divertido y para que la pasen bien ella. ¿Este tipo de encuentros lo tienen previsto organizarlo cada tanto, no? Claro, cada tanto teníamos pensado esto y ahora que se vienen los días lindos también, más seguido, por el tema del frío, que todas vienen con nenes y eso. Estamos participando de una liga, pero solo de las 30 son 20 las que participan, así que aprovechamos también para hacer estos encuentros para las chicas que no participan y vienen a entrenar igual. Bueno, lo interesante es que cada vez son más, ¿no? Y las chicas están respondiendo. La verdad que sí, sinceramente armamos el proyecto pensando que a fin de año por ahí no iban a ser tantas, pero cada vez vienen más y no se van más. Eso es lo importante y lo que dan ganas, que no se van bajando, sino que se van sumando. Claro, eso te pone contenta porque la verdad que están contentísimas y vienen a entrenar con todas las ganas y frío, llueve, truene, ellas están acá igual y se pone re bien, son un montón. Hoy va a estar complicado un poquito con el viento, ¿no? Sí, no teníamos previsto esto, supuestamente iba a estar lindo, pero bueno, a ponerle ganas igual y la mejor para que salga todo lindo. ¿Hoy dividen la cancha grande en dos? Claro, porque ellas juegan de 7 todos los equipos, entonces dividimos las dos canchas y hacemos cancha 1, cancha 2 y son 6 equipos en total, porque la acera se dividió en 3 equipos. Me imagino que la idea es hacer varios partidos, ¿no? Aprovechar bien el sábado de punta a punta. Sí, juegan 5 partidos cada equipo, así que se va a hacer bastante extenso y van a poder jugar un montón.